Entre montones de comida desechada se ha vuelto una opción para cientos de mexicanos que no encuentran sustento ni trabajo y se han incorporado a las agrupaciones de recolectores de la Central de Abasto de México. Nuestra corresponsal en ese país, Adisa García, ha hablado con algunos de ellos. Y esta es la historia. Por calles como esta transitan cada día cientos de camiones. Traen y llevan carga a la Central de Abasto de México, el distribuidor comercial más grande del mundo. Nuestra comercialización diaria es aproximadamente unas 30 mil toneladas de alimentos y en dinero entre 8 y 9 mil millones de dólares al año. Cada día también en este sitio se generan 800 toneladas de basura. La mayor parte es de origen orgánico y va a parar a contenedores como este. Justo aquí, entre movedizos a masijos de desperdicios, personas como Marta buscan el sustento de su familia. Soy costurera, realmente el trabajo lo pagan muy poquito. Entonces para ayudarse tengo que venir a traer aquí verduras para mantenerme en casa, para poder ayudar a mi familia y estar dándoles de comer. Urgan a cualquier hora. Algunos como María Teresa tienen puestos fijos desde hace años. Cada vez más y más y más y más y ya vemos ya más gente con la necesidad. ¿Cuánta gente viene de otros pueblos buscando? ¿Por qué? Porque hay mucha necesidad. Porque es gente humilde, viene mucha gente a juntar. No nomás aquí, sino que en todos los contenedores juntan fruta, verdura. La pepena es constante porque a diario se acumulan aquellos alimentos que los dueños de bodega deciden desechar. Y en esta ciudad comercial que nunca duerme, los llamados pepenadores trabajan los 365 días del año. Unos recolectan para consumo propio y otros para vender. Rafaela pasa horas cerca de los montones de tomates. Para que su día valga la pena, dice, debe rescatar lo más que pueda. Estamos recogiendo la basura de aquí, de la seda, lo desperdicia, más bien lo desperdicio. Sacamos, vendemos a los tamaleros. Y es que juntan todo tipo de alimentos que llegue a los contenedores, ya sean de segunda o tercera categoría. Para completar, se llevan cartones, plásticos y vidrio. Es su forma de sobrevivencia. Aiza García, Telesur, Ciudad de México. ¡Gracias!